Yo no quiero que memorices este libro. Quiero que reflexiones sobre él y te abra la puerta a una realidad diferente. No obstante, yo solo puedo mostrarte la puerta. Eres tú quien la tiene que atravesar. En este libro llamaremos Matrix al estado de engaño en el que vive nuestra sociedad con su alimentación. Un engaño en el que tú también estás metido. Este engaño es producto de los intereses de una fuerza mayor, una fuerza más grande de lo que te puedas llegar a imaginar. Esta fuerza arrasa a su paso a miles de vidas inocentes y supone la mayor amenaza que existe sobre nuestro planeta en la actualidad. Esta fuerza está dominada por el lado oscuro, la industria de los ultraprocesados. En este libro quiero que tomes conciencia y cambies tu vida. Matrix no se puede...